Ana, estamos delante del Tribunal Supremo, el máximo órgano de la justicia en este país. ¿Es la justicia un aliado del consumidor en este país? Tal y como está concebido, no supone un aliado. Y másime en este momento, si tenemos en cuenta que va a ser absolutamente disuasorio para cualquier consumidor de a pie el acudir a los tribunales de justicia con las tasas que se les va a aplicar. No va a ser aliado. Tú, Ana, venías del mundo de las asociaciones de consumidores y un día das el paso y te conviertes en directora de consumo del gobierno vasco. ¿Creías que desde la administración podrías defender mejor los derechos de los consumidores? Sí, indudablemente es bastante frustrante. Cuando además, visto desde el otro lado, tienes una idea de que tienes más capacidades. Tienes la herramienta de la sanción, que puede ser interesante. Tienes la herramienta de la inspección. Pero realmente, a la hora de resolver el problema particular de un ciudadano, eso tenemos las manos atadas. Entonces, ¿me acompañas y me cuentas esa disputa entre administración, empresa y consumidores? Sí, por supuesto. Ana, ¿crees que en este país a sectores como la telefonía, como la banca, como las eléctricas, se les ha sancionado mucho o poco? Yo creo que poco. Poco. Hay sanción leve, sanción grave y sanción muy grave, que en un momento determinado se le puede paralizarle la propia actividad de esa empresa. ¿Ah, sí? Yo no he visto ninguna sanción muy grave y por acumulación no las he visto en todos los años que llevo en consumo. ¿Cuántos años llevas tú en consumo? Cerca de 20 años. ¿20 años en consumo y nunca has visto una multa muy grave? No. ¿A ti te hubiese gustado poner sanciones más duras de las que pusiste como responsable de consumo del gobierno vasco? En algún caso ya me hubiera gustado, pues sí, ponerlas de alguna manera que sirvieran de ejemplo. ¿Y por qué no ponías multas más ejemplarizantes? Porque hay limitaciones, hay muchas limitaciones en la administración. En primer lugar, hay una cuestión que probablemente sea desconocida por la ciudadanía y es que cuando una Dirección General de Consumo aplica una multa, el recaudar esa multa redunda en lo que son las arcas como generales de gobierno. No va a la Dirección General de Consumo. No va a la Dirección General de Consumo. Va a la Bolsa Común de todos los impuestos, digamos, de toda la recaudación. Exactamente. Entonces, en el supuesto de que la empresa acuda a un contencioso y se diga que esa multa ha sido cobrada indebidamente, es la Dirección General quien contra su presupuesto tiene que devolver esa multa y en muchos casos hasta con los intereses de demora. Pero esto es una anomalía. Bueno, es el sistema como funciona. Ya, pero eso te corta a ti las alas a la hora de pedir una multa más alta. Por supuesto que las corta, porque tienes que medir. Lo que estás contándonos es un chollo para la empresa, que va a decir, por mucho que yo abuse, si luego la multa que me van a reclamar va a ser de risa. Efectivamente, es bastante chollo para la empresa. Cuando nosotros acudíamos a las reuniones que hacíamos periódicamente en el Instituto Nacional de Consumo, nos encontrábamos un poco con las manos atadas, los responsables de consumo de las comidas autónomas, viendo cómo los grandes temas se dilucidaban en el Ministerio de Industria y nosotros éramos medros convidados de piedra. ¿Y por qué nos hacían caso? Esa es la gran cuestión. ¿Por qué crees tú? Bueno, a lo mejor en los intereses eran contrapuestos. El Ministerio defendía pura y duramente a lo que es el sector industrial. He leído este titular. Ana Mato, la ministra de Sanidad, suprime la Dirección General de Consumo. ¿Esto se ha hecho para ahorrar o porque el tema de la defensa del consumidor no interesa demasiado a la administración? Por ambas cosas. ¿Y el consumidor cada vez más desprotegido? Por supuesto que sí. Castilla-La Mancha tenía un instituto que era referente muchas veces para el resto de administraciones. ¿Lo han cerrado? Ha desaparecido y no ha quedado ni tan siquiera una dirección general. ¿En otros países el consumidor tiene más fuerza? En Alemania tienen grandes organizaciones de consumidores y tienen unos grados de influencia al punto de que se les hace partícipes a la hora de hacer borradores en leyes, no solamente como aquí, como órganos consultivos. ¿Qué culpa, qué responsabilidad tenemos los propios consumidores de estar tan desprotegidos como consumidores? Actuamos de una forma irresponsable. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a hacer las grandes compras o los grandes contratos con entidades bancarias, nos mostramos como muy débiles y decimos amén Jesús a todo. Y en muchas de las ocasiones es que ni nos enteramos lo que nos habían contado. No somos capaces de protestar en ese momento antes de que sea demasiado tarde y hayamos pegado la firmita y nos pasan las cosas que nos pasan. A veces al consumidor tampoco nos lo ponen muy fácil para que nos enteremos. Cuando te pasan ese contrato que le das la vuelta y tienes que leerlo y no ves absolutamente nada porque la vista no te da para leerlo. Pero en muchas ocasiones no solamente es el problema de la lectura, el problema es que lo leemos y no lo entendemos. Nosotros tenemos el derecho a decidir si admitimos eso o no lo admitimos. Pero también tenemos un deber que si nosotros no entendemos, no lo cogemos. Y hay una máxima. Si alguien no entiende lo que lee, que no lo firme. ¡Gracias!